No me quiero caer ahora chicos que va muy bien Estoy en el aire suspendido, estoy muy nervioso Estoy muy nervioso ahora mismo Esto es muy largo Muy buenas a todos Soy Yokai, bienvenidos a un nuevo video De Roblox en el canal Y chicos volvemos después De mucho tiempo con X Simulator Bueno, tampoco mucho, mucho Tiempo, pero después de un tiempo Porque yo no me había dado cuenta De que habían actualizado el juego La verdad es que se me había pasado Totalmente, y leyendo comentarios Entonces descubrí que lo habían actualizado Y evidentemente pues he tenido que ir A mirar que es lo que había De nuevo, y lo que tenemos de nuevo En X Farm Simulator son los llamados Puentes Celestiales Es un nuevo sitio que está Por aquí, que ahora os enseñaré, fijaros Antes de ir al nuevo sitio os voy a enseñar Como tengo las cosas de momento 22 renacimientos y 2 Rebirth, por lo tanto consigo, fijaros Estamos al nivel 356 y mirad Como caen los pollos, no tengo ni que tocarlos Aquí tenemos todos los huevos abiertos Evidentemente Y lo que hace que peguemos tan fuerte Es que tenemos al Good Knight Al Good Knight A nivel 110.000 Nivel 110.000 Fijaros que tenemos 100.000 huevos negros Y todavía esto sigue subiendo Rapidísimo Tenemos todos los huevos abiertos Esto no ha cambiado nada Y aquí en lo que sería en Rebirth Tenemos en nivel 15 El huevo de fuego Que nos da un 1500% más de daño Y en nivel 4 El huevo de tierra Que lo que nos da es un 16.000% Más de huevos negros 16.000% Por eso conseguimos tantísimos huevos negros aquí Ahora tenemos ya Como veis a mi casa Ackerman Y el próximo personaje para desbloquear Sería Michael Jordan Michael Jordan vale un dineral Un auténtico dineral Cuesta 3960 elevado a 55 Ya está Así Y punto Y de momento ahora tenemos 1071 elevado a 45 Cuando lleguemos a 9.000 Pasaremos a E46 Y así a E47 O sea que imaginaros Si nos falta para llegar A elevado a 55 Nos faltaría un montón Para sacar a Michael Jordan Esta es la zona normal de siempre Del cohete Que ya conocemos todos Y aquí detrás Está la nueva zona Fijaros Fijaros el pedazo de Ovi Más o menos Bueno si es como un Ovi Que hay ahí arriba El Sky Bridge El puente celestial Nos vamos a ir para allá Vamos a probarlo Vale Esto no sé si es siempre igual O qué Pero Es la primera vez que lo hago Y espero que me salga bien De momento parece bastante Sencillote Vamos a ver Pasamos por aquí Pasamos por acá Cuidado Vale Cuidado que nos empujan ahí Ok Salto aquí Esto lo tenemos bien Ok 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 Lo voy a conseguir Lo voy a conseguir Ostras pues No es fácil fácil Vale Ahí tengo un cofre Que nos da este cofre Vamos a ver 75 diamantes Bueno 75 diamantes Oye esto es Chicos Esto es largo Chicos esto es bastante largo Vale saltamos Apare que esto se mueve Que esto se mueve Tú Corre 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 Bastante Más difícil De lo que parece Cuidado Cuidado que esto nos puede costar Bastante esfuerzo Vamos de nuevo aquí al sky bridge Venga ¿Por qué no puedo subir ahora? Ahora Ahí va Vamos a probarlo otra vez Esto lo tenemos bastante easy Es bastante fácil Vamos a ver Oye Me he quedado flipando Porque Cuidado 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 Este también se mueve Me cachis Me cachis Me cachis Me cachis Me cachis Cuesta bastante Vale Si nos mantenemos saltando No nos movemos mucho del sitio Así que vamos a hacer Este truquito Vale Uff Guay A ver hacia que lado empuja esto Vamos a ver Vale Empuja hacia allá O sea que tenemos que ir Hacia este lado Bien Hay que hacerlo con inteligencia Vamos No quiero saltar demasiado Porque es que tengo sprint Y no quiero saltar demasiado Me engañó A ver Ha colapsado Y me ha sacado No sé si ahora cuando entremos Fíjate Es otro diferente Vale Y que se supone Que tengo que hacer aquí Ok Vale 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 Hay que esperar Se va Se va Que guapo está esto Se apaga el negro Se enciende el blanco Ojito Madre mía Se lo ha currado Mucho el creador Vamos para adentro Esto me está encantando Vale Ahora desaparece el blanco Por lo tanto Pasamos No 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 Cuidado Vale No Esto es difícil Eh chicos Esto es difícil Y me mola Esto es difícil Y me mola Vamos Tengo que llegar Vamos Tengo que llegar Y aquí que Que se supone Ah Uy Va desapareciendo el camino Vale 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 Lo veo lo veo lo veo Tenemos que seguir por aquí Por aquí por aquí No me quiero caer ahora chicos Que va muy bien Estoy en el aire suspendido Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Ahora mismo Esto es muy largo Esto es muy largo Mirad mirad Me había quedado en el límite Vale 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 Por aquí sigo Tengo que ir por acá Por acá Cuidado Cuidado Yoki Cuidado Porque me han puesto Este giro aquí Otros diamantes Vamos 75 Vale Uy No puedo tocar Esta zona roja ¿Verdad? Imagino Vale ok 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 Vale 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 Voy bien Voy bien chicos Vamos bien Podemos llegar a conseguirlo Estoy muy nervioso Ahora mismo Vale Esto lo tengo dominadito Más o menos dominadito Vale ¿Dónde termino? No me lo creo No me lo creo Venga Estamos otra vez aquí Vamos a tomárnoslo Con mucha calma Chicos Vamos a ir con mucha Mucha calma Y sobre todo saltar Cuando estemos muy pegaditos Vale Porque si no Nos vamos a volver a caer No quiero caerme Quiero conseguirlo Venga Se que puedo Vamos Y ahora Este es el momento Bien Venga Mucha calma Mucha calma Mucha calma Y bien Si señor Vamos ya lo tenemos Calma Calma Aguanta Y bien Perfecto Vale Volvemos con el tema De los negros Y los blancos Vale Saltamos aquí De momento esto está activo Ahora nos ponemos aquí Se pondrán los dos Saltamos al blanco Desaparece el negro Esto chicos En serio Es complicado Desaparecerá el blanco Ahora Perfecto Esperamos Pum Pum Bien Venimos a esta plataforma Ok Seguimos el camino Bien Bien Vamos bastante bien De momento Esto vale Hace un giro aquí Último Vale Ok Vale Un momento Me voy a esperar 150 diamantes Chicos Esto es Dificilísimo Esto es Dificilísimo Os lo digo en serio Madre mía Estoy muy nervioso Vamos por acá Madre mía Con el puente celestial Que han puesto En Egg Farm Simulator No tiene nada que ver Con el juego Y sin embargo Fijaros como lo han puesto aquí Y me estoy enganchando un montón Vale Saltamos a la plataforma Ahora saltamos a la plataforma Y aquí si vamos con cuidado Y con cariño No tendría que pasarnos nada Pero estoy muy nervioso Porque como tenemos que empezar De cero Si no lo conseguimos Pues me pongo nervioso Y esta plataforma va más rápido Que la otra Ahí vamos Esto es Y esto azul ¿Se puede tocar o no? Chicos Si, si se puede tocar Vale Y ahora ¿Qué se supone? What? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Yo que sé Camino ¿Qué voy a hacer si no? Vale Vale Esto nos hace volver atrás Ok ¡Sí! No sé cómo lo he hecho De verdad No tengo ni idea Cómo lo he hecho Pero al final He llegado hasta aquí Buf Menos mal Porque me había costado Un montón Vale Esto se complica Pero lo vamos a intentar Venga Hemos conseguido bastantes diamantes Chicos Pero sé que lo podemos hacer Todavía mejor Vamos Llega Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Casi desesperado Vale Me estoy mareando Me estoy mareando Por favor Dime que va a llegar Una plataforma cerquita mío No Pero si es que me pilla Súper lejos No puedo hacer esta plataforma Tendría que irme al otro círculo No llego Ah sí Sí llego No no llego Es imposible Vale Es esta Me la juego Voy para allá Es que no llega Corro Y no llega Si es que es imposible Es imposible El skybridge ha colapsado Chicos Esto es muy 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 difícil Chicos voy a intentarlo una vez más Ahora tendremos puente nuevo Porque ha colapsado Por lo tanto Este es nuevecito ¿Hacia dónde va? Vale Va hacia allá Ok Ok Saltamos Ok 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 Vale Cuidado que ahora viene en nuestra dirección Cuidado No me empujéis Gracias Vale Aquí estamos bien Vamos a saltar aquí en lo blanco Vale Esto va guay Así salto aquí Ok Y aquí Esta Uy Chuchu Chuchu Y casi Casi Por la prisa Casi Casi Me voy Ojito que voy Ahí está Vale Esto bien Bien Y bien Y nos dan 75 diamantes más Oye pues sale super a cuenta hacer esto Vale supongo que claro Más adelantemos Mejor Y Pues como os decía chicos Supongo que cuanto más adelantemos Mejores premios nos darán Como nos ha pasado antes Que hemos conseguido 75 diamantes Y luego nos ha dado 150 O sea que debe ser algo bastante parecido Pero claro Hasta donde Donde termina El lobby El lobby o el sky bridge No tengo ni idea de donde debe terminar Pero esto es lo que se veía En la parte final del otro O sea que a lo mejor Ahora hemos empezado por donde terminaba el otro La verdad es que no lo sé Vamos a adelantar hasta donde podamos Vamos a ver Aquí vamos bastante bien Ok Me espero un poquito Conseguimos subirnos aquí Aquí lo estoy llevando bastante bien Estoy como más tranquilo Como ahora no tengo la presión No llego Uy chuchuy Vale tengo que saltar Voy a hacer un salto rápido Tengo que ir hacia el otro lado Poquito a poquito Poquito a poquito Se consiguen las cosas bien Vale vamos caminando Pum 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 Venimos saltamos y ya está Eso es Y si Me han estafado antes Con el tema este de las fichas Me han estafado muchísimo Porque no se llegaba O sea no se llegaba Tenías que enganchar con la ficha correcta Y eso era bastante complicado O sea ahí me han hecho un poquito la troleada Pero no pasa nada No pasa nada Nos lo hemos pasado bastante bien Oye y esta zona también es nueva 150 diamantes Ojito que conseguimos adelantar bastante Las finuras se me suelen dar bastante bien Normalmente Ojito que estas ya son con salto Chicos finuras con salto Vámonos por aquí Bien encajadito todo Vale Ok Ok cuidado Yoki Que vas como medio flotando Ve con calma Yoki por favor Ve con calma Y me caí en el último fideo Chicos lo vamos a ir dejando por aquí Porque me estoy estresando un montón Pero si queréis que traigamos Los hobbies completos Los sky bridge Los puentes celestiales Completos O al menos intentándolo otra vez Apoyad este vídeo con un gran like Y yo vendré aquí A que me explote la cabeza Porque realmente me estresa muchísimo Tener que hacer esto E intentaré grabarlo para todos vosotros También intentaremos conseguir a Michael Jordan Que por cierto Para conseguirlo Lo que necesitaría hacer Es subir a varios de los personajes Que tengo por aquí Al nivel 1000 Para que así Les puedan ir dando Las mejoras de daño Y subamos más de nivel Porque si no No vamos a superar el nivel 500 Y pues de esa manera Ahorrar para conseguir a Michael Jordan Y después hay muchos más personajes O sea llenan todo esto Los personajes eh Así que mucho cuidado Porque esto puede chetarse muchísimo Chicos Lo dicho Si queréis ver más Egg Farm Simulator Apoyad este vídeo con un gran like Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo Y nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao!